Y tenemos información, por lo menos nos llegó información, de que va a haber un retiro pascual aquí en esta parroquia. ¿Cuándo, cómo y quién es el predicador? Sí, Carlitos viene Monseñor Alejandro Giorgi, es el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, de la Becaría Belgrano. Bueno, este hombre viene este sábado, este sábado de 9 a 5 de la tarde va a hacer el retiro, él lo va a predicar. Alejandro Giorgi es el hombre de confianza de Bergoglio para la formación del clero. O sea, cuando el Cardenal Bergoglio, el Arzobispo de Buenos Aires, lo nombra rector del seminario, o sea, responsable de la formación de todos los curas de la Arquidiócese de Buenos Aires, precisamente Alejandro Giorgi. Y después Alejandro es uno de los primeros obispos que él nombra en la Argentina, siendo Papa ya Francisco, ¿no? Así que es un hombre del riñón de Francisco, un hombre de confianza del Papa, y bueno, y va a venir a hablarnos justamente de la alegría del Evangelio. Así que es una oportunidad también para aprovechar, y también, yo le decía a la gente, para cambiarle de voz, ¿no? Porque la gente me escucha en las prédicas, las confesiones, en los cursitos de formación, y también en los retiros que venimos haciendo en los distintos tiempos, en Adviento, en Cuaresma. Entonces, es una buena oportunidad para escuchar otra voz, y a la vez una voz cercana al Papa Francisco. Así que, bueno, están todos invitados, este sábado, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Hay que traer papel, lapicera, biblia, equipo de mate, algo para compartir al mediodía, y algo para compartir a la tarde. No tiene ningún costo, se hace acá en la parroquia, es gratuito, así que, bueno, están todos invitados para participar, ¿no? Aprovechar esta oportunidad. Bueno, la alegría de vivir el Evangelio. Esto ocurrirá entonces el sábado 7 de abril, de 9 a 17 horas, en esta parroquia. En esta parroquia, en esta parroquia. Con el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Alejandro Giorgi. Así es. Y el día domingo, el diácono Nicolás está organizando ahí un grupito de Jesús Misericordioso en Arribeños, ¿no? Y también van a celebrar a las 3 de la tarde la Misa de la Divina Misericordia, la Fiesta de la Misericordia, instituida por el Papa Juan Pablo II. Así que, bueno, también están invitados a participar a las 3 de la tarde, con el rezo de la coronilla y la Misa, que la va a presidir el Padre Aldo López de Ascensión. Él va a ir hasta Arribeños a celebrar esta Misa de Jesús Misericordioso. Bueno, después contarte que tenemos cambios. Hay algunos cambios de horarios. Por ejemplo, en abril la Misa ya no es más a las 20, la Misa de la Tarde, sino es a las 19 y 30, a los sábados. Los días martes tenemos la celebración en la Capilla del Pilar, en la Barrio Estación. Los primeros martes de mes va a haber Misa por los Enfermos, a las 18 horas. Y los terceros martes de mes, ahí también en la Capilla de Estación, la Misa por las Embarazadas, por aquellos que quieran pedir quedar embarazados. Los días miércoles seguimos con las Misa por los barrios, en casa de familia. Esta tarde, por ejemplo, vamos a tener Misa en la Casa Estela Zurita, que ahí vive con su mamá, que también está enferma. Entonces vamos a celebrar la Eucaristía hoy a las 18 horas, ahí en la Casa de ella. Dorrego, ciento y pico, no me acuerdo. Así que bueno, ahí tendremos la Eucaristía. Bueno, todos los miércoles es así, la Misa en casa de familia, en los lugares donde hay enfermos, donde hay situaciones que hay que acompañar, y bueno, la decisión es que se celebre en casa de familia. Después a las 19 va a haber el Rosario, el grupo que reza el Rosario, aquí en la parroquia. Los días jueves tendremos Misa a las 19 horas, con terminada la Misa, o con la adoración eucarística por los jóvenes y las vocaciones, en este año que nos llamó el Obispo acá, que abrió ese año Diosesano en General Arenal, y el año pasado la ordenación de Nicolás. Así que bueno, y los viernes la celebración a las 19, ¿no? Entonces bueno, estos son los nuevos horarios que tenemos a partir de abril. Bueno, perfecto. Le comento que estuve en Arribeños con Nicolás, haciendo el Vía Crucis por Arribeños Sur, ¿eh? Estuve, y lo grabamos, por supuesto, para la televisión. Sí, 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 lo estuve mirando. La verdad que sí, es una propuesta que venimos haciendo desde el año pasado, de acompañar un poco a ese sector de Arribeños Sur. Todos los viernes, por ejemplo, hay misa ahí en el sector de Arribeños Sur, a las 18 horas, en casa de familia también, ¿no? Y bueno, ahí Esther Cubero es la que da una mano enorme, la que coordina un poco la actividad de buscar las casas, de animar a las mensajeras, que vayan con la Virgen a visitar los hogares. La verdad que, bueno, se está haciendo una movida muy linda en el sector de Arribeños Sur. Bueno, se lo merecen porque buena gente, Arribeños Sur. Bueno, padre, ¿algo más les queda? No, bueno, decir que estamos iniciando, también ya hemos iniciado la catequesis, que, bueno, ahí están los distintos horarios de catequesis, y que, bueno, estamos soñando en este año de pensar en una iglesia más en salida, más comprometida con los barrios, con la realidad, así que nos van a encontrar más en la calle. Bueno, y ese es el desafío para este año. Yo no estuve en General Arenales en estas Pascuas, pero le digo que donde estuve todo el mundo hablaba de San Nicolás. Creo que este año es un año especial de la Virgen. Todo el mundo hablaba, inclusive un padre de Mar del Plata habló sobre un viaje que van a hacer en mayo, creo que sin mal no recuerdo, a San Nicolás a ver a la Virgen y a estar todo el día en la Santa Misa. Creo que en mayo o en junio. Así que todo el mundo hablando de San Nicolás este año. Va a haber trabajo, creo, entonces. No, sí, indudablemente, sí, la Virgen aparece en el 83, y en el 2018 estamos cumpliendo 35 años, ¿no? Sí. 35 años de la aparición de la Virgen, así que es una fecha importante para todos los peregrinos. En mayo y después del mes de septiembre, en mayo siempre es, porque es feriado el 25 de mayo, lleva muchos peregrinos. Viernes. Y justo viernes, así que va a haber muchos peregrinos que van a participar en el santuario de San Nicolás. Nosotros durante la misión tuvimos la réplica de la Virgen que estuvo recorriendo nuestro pueblo, así que estamos también contentos con toda esa visita. Padre, no lo molestamos más. La alegría de vivir el Evangelio, un retiro pascual con el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Alejandro Giorgi, este sábado 7 de abril, de 9 a 17 horas aquí en esta iglesia. Y el domingo como misa única en Arribeñas, la parroquia San Francisco de Asís, a las 15 horas. Misa única. Sí, a ver, sí, la misa a las 3 de la tarde de Jesús Misericordioso, ¿no? Sí. La fiesta de la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde, presidida por el Padre Aldo López. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Será hasta cualquier momento, cuando usted lo necesita, se sabe que estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Carlito, para vos, también para el camarógrafo, para toda la gente del canal y para todos los que te ven y te escuchan. Una bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y sepan. ¡Gracias!